Más de 500 excursionistas y guías, incluidos 135 extranjeros, se encuentran varados por deslizamientos de tierra en el Monte Rinyani tras el sismo de 6.4 grados de magnitud que sacudió la víspera a la isla indonesia de Lombok, dejando al menos 16 muertos y unos 355 heridos. Los equipos de rescate, con la ayuda de helicópteros, recorren las laderas del monte que está lleno de rutas de senderismo muy populares entre los excursionistas, informó la Agencia de Mitigación de Desastres de Indonesia, citada por el diario The Jakarta Post. Entre los varados se encuentran ciudadanos de Estados Unidos, Francia, Holanda, Alemania y Tailandia, cuya embajada de este último país reportó que hay 239 de sus ciudadanos atrapados en el área que rodea el monte. Ubicado a unos 3.726 metros sobre el nivel del mar, Rinyani es el segundo volcán más alto de Indonesia y uno de los favoritos entre los senderistas por sus impresionantes vistas. La cifra de muertos por el sismo de 6.4 grados y las posteriores réplicas que sacudieron el domingo la isla de Lombok aumentó a 16, mientras 355 personas resultaron heridas y cerca de 1.500 edificios sufrieron daños, de acuerdo con un nuevo balance de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres. En rueda de prensa, el portavoz de la agencia, Sutopo Purgonugrojo, precisó que unas 5.000 personas se encuentran en refugios temporales tras el colapso de sus viviendas y por el temor a las más de 120 réplicas registradas hasta ahora. Notimex